Radio Informativo Guamantla presenta La Hora Libre con ICE Escúchanos en www.guamantla.org En Twitter, arroba guamantla Y en Facebook, guamantla impreso La radio hablada de Guamantla Radio Informativo Guamantla presenta La Hora Libre con ICE Escúchanos en www.guamantla.org En Twitter, arroba guamantla Y en Facebook, guamantla impreso La radio hablada de Guamantla Hola, bienvenidos a este su espacio La Hora Libre Los saluda su amiga ICE Y pues nuestro tema de hoy es complacencias Ya me mandaron al número de Whats, bueno al Whatsapp Sus canciones que, bueno, me pidieron algunas canciones Entonces pues se las traigo Pero un poquito más tarde Un poquito más tarde Mientras tanto los dejo con estas bonitas canciones Y regresamos ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 Mielo días que nos pasaron de largo Otros que se quedaron en el calendario Si lloví en enero es porque no lo hicimos así Pero al final sigo siendo yo Y hubo días que nos pasaron la cuenta Otros que nos dejaron ventanas abiertas Si nos fuimos juntos fue porque lo hicimos así Pero al final sigo siendo yo Y siento cada vez otro giro en mi cuerpo Y siento que el amor se repite en el hoy Nos juzguen y juzgaremos porque el mundo es así Pero al final sigo siendo yo Mielo días que nos pasaron la cuenta Y otros que nos dejaron ventanas abiertas Si nos fuimos juntos fue porque lo hicimos así Pero al final sigo siendo yo Y siento cada vez otro giro en mi cuerpo Y siento que el amor se repite en el hoy Nos juzgarán y juzgaremos porque el mundo es así Pero al final sigo siendo yo Pero al final sigo siendo yo Mielo días que nos ven a ver Solo en tu boca yo quiero acabar Todos esos besos que te quiero dar A mí no me importa que duermas con él Porque sé que sueñas con poderme ver Mujer, ¿qué vas a hacer? Decídete pa' ver si te quedas o te vas Si no, no me busques más Si te vas, yo también me voy Si me das, yo también te doy mi amor Bailamos hasta la diez Hasta que duelan los pies Si te vas, yo también me voy Si me das, yo también te doy mi amor Bailamos hasta la diez Hasta que duelan los pies Con él te duele el corazón Y conmigo te duelen los pies Con él te duele el corazón Y conmigo te duelen los pies Solo con un beso Yo te haría acabar Ese sufrimiento Que te hace llorar Que te hace llorar A mí no me importa Que vivas con él Porque sé que mueres Con poderme ver Mujer, ¿qué vas a hacer? Decídete pa' ver Si te quedas o te vas Si no, no me busques más Si te vas, yo también me voy Si me das, yo también te doy mi amor Bailamos hasta la diez Hasta que duelan los pies Si te vas, yo también me voy Si me das, yo también te doy mi amor Bailamos hasta la diez Hasta que duelan los pies Con él te duele el corazón Y conmigo te duelen los pies Con él te duele el corazón Y conmigo te duelen los pies ¿Quién es el que te quita el frío? Que vas conmigo, rumbeamos Con él lloras casi un río Tal vez te da dinero Y tiene poderío Pero no te llena Tu corazón sigue vacío Pero conmigo rompe la carretera Bandoleras en tu vida Y algo que no sirve Sácalo pa' afuera A ti nadie te frena La super guerrera Yo sé que tú eres una fiera Dale, sácalo pa' afuera Si te vas, yo también me voy Si me das, yo también te doy mi amor Bailamos hasta la diez Hasta que duelan los pies Si te vas, yo también me voy Si me das, yo también te doy mi amor Bailamos hasta la diez Hasta que duelan los pies Con él te duele el corazón Y conmigo te duelen los pies Con él te duele el corazón Y conmigo te duelen los pies Solo con un beso Yo quiero acabar Ese sufrimiento Que te hace llorar ¡Suscríbete al canal! Can someone call a referee? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 For everything that I've done Hello from the other side You were the shadow to my life Did you feed us? Another star You fade away Afraid our aim is out of sight Wanna see us Alive Where are you now? Where are you now? Where are you now? Was it all in my fantasy? Where are you now? Were you only imaginary? Where are you now? I've been in Under the sea Under the sea Where are you now? I'm not a dream That once has ruined What's inside me? I'm fading I'm fading So lost I'm fading I'm fading So lost I'm fading These shallow waters Never met What I needed I'm letting go I'm letting go A deeper dive Eternal silence Into the sea I'm breathing I'm breathing I'm breathing I'm lying ¡Suscríbete al canal! 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 cantar cuántas cosas hay por descubrir sigue mi camino mi destino es mi camino amar la buena amar la buena que sepa el mundo que en marcha estoy y voy a cumplir mi misión los cielos azules por donde voy dan alas a mi corazón diles a todos que en marcha estoy que voy a volver a mi hogar con el sol más brillante mis pasos doy disfruta el camino al andar en marcha estoy si en marcha estoy en marcha estoy esa canción va dedicada especialmente para ángela elizabeth nuestra siguiente canción es hoy te toca ser feliz de mago de os esa canción personalmente es muy 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 buena con un mensaje súper bueno súper padre se me fue la palabra que les iba a decir lo siento le quiero enviar un saludo a gis que nos está escuchando en la ciudad de cdmx miren me cambiaron el nombre para mi siempre iba a ser el df pero bueno está en cdmx lamentablemente no pudo venir este esta canción de hoy te toca ser feliz va dedicada para ian mateo se la dedica su mamá este les comento las próximas canciones bueno las siguientes canciones se las pondré el día viernes ya que aquí nos distrajimos un poquito se nos fue el tiempo de volada ya saben este pero pues el próximo viernes me suena una canción pero el próximo viernes espero poder ponerle sus canciones que me pidieron de verdad pero pues ahora los dejo con la de hoy te toca ser feliz del mago de os y pues fue todo por el día de hoy este solo estuve con ustedes unos pequeños minutos pero los espero el próximo viernes en punto de las 7 este con ahora si con el seguimiento de este programa este síganos en nuestras redes sociales y pues ya saben hoy es el desfile de carcachas tomen sus precauciones a veces esos coches no están muy bien pero este pásensela super padre esta tarde y pues cúbranse del sol vaya que si hace calor este bueno me despido de ustedes y hasta la próxima los dejo con hoy te toca ser feliz y y Cuando un sueño se te muera o el tren toma una ilusión No le entierres ni lo llores, resucítalo Y jamás es por perdida la partida que en ti Y aunque duelan las heridas curarán Hoy el día ha venido a buscarte Y la vida huele a besos de jardín La mañana está recién bañada El sol ha traído invitarte a vivir Y verás que tú puedes volar Y que todo lo consigues Y verás que no existe el dolor Hoy te tocas en París Si la calle y más te nublan la vista y el corazón A un trasvase de agua el miedo escúpelo Y si crees que en el olvido se anestesia para el amor No hay peor remedio que la soledad Deja entrar en tu alma una brisa Que avente las dudas y alivie tu mal Que la pena se muera de risa Cuando un sueño muere es porque es hecho real Y verás que tú puedes volar Y que todo lo consigues Y verás que no existe el dolor Hoy te tocas en París Y verás que tú puedes volar Y verás que tú puedes ver Las estrellas en el cielo son solo migas de pan que nos dejan nuestros sueños para encontrar el camino y no perdernos hacia la tierra donde habita la ilusión y verás que tú puedes volar y que todo lo consigues y verás que no existe el dolor, hoy te toca ser feliz y verás que tú puedes volar y que tu cuerpo es el viento porque hoy tú vas a sonreír, hoy te toca ser feliz y verás que tú puedes volar y que tu cuerpo es el viento Radio Informativo Guamantla presenta La Hora Libre con ICE Escúchanos en www.guamantla.org En Twitter, arroba guamantla Y en Facebook, guamantla impreso La Radio Hablada de Guamantla Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video